Hoy damos la bienvenida a un hombre que sabe lo que es el espíritu de superación. Un jugador de futbolista que está deslumbrando en el presente y que va a ser un pilar importantísimo de nuestro equipo en el futuro. Acaba de ser elegido a sus 20 años el mejor jugador del europeo sub-21 jugado en Polonia. Queridos amigos, hoy llega el Real Madrid y llega el Bernabéu, Dani Ceballos. Buenas tardes a todos. En un principio quería agradecer al presidente la confianza que deposito en mí. Mi sueño desde pequeño era estar aquí, agradecer a mi familia también por acompañarme en todos momentos. Para mí es un orgullo vestir esta camiseta, formar parte de esta familia, de este gran club. Vengo a sudar esta camiseta hasta el último segundo y hacer grandes, aún más, la historia de este club a la Madrid. Gracias.